bueno acá estamos vamos a imprimir vamos a buscar una imagen la arrastró a mí yo bueno estoy usando corel ustedes usan el que ustedes quieran photoshop ilustrator bueno mi documento mide 60 de ancho porque el rollo tiene 65 o 61 y lo vamos a hacer de ancho 40 centímetros así que vamos a hacerlo yo lo que le voy a hacer es un recuadro a mi imagen las líneas ponerle a esta ya vamos armando nuestra imagen a imprimir bueno vamos a archivo vamos presentación preliminar bueno ponemos en espejo configuración general acá vamos a ver y ya tenemos nuestra impresora epson efe 500 ya está instalada así propiedades y bueno acá vamos a hacer bueno tenemos un ajuste de impresora de la impresora perdón ajustes personalizados así que bueno vamos a dejarles ajustes actuales acá en tamaño de documento ponemos ajustes y buscamos definido por el usuario porque no necesitamos ni a 4 ni a 3 así que definidos por el usuario aceptar acá tenemos igual igual al tamaño de papel vamos a poner ajuste al tamaño de salida así que vamos a tamaño de papel definido por el usuario le vamos a poner ancho como les dije poner 61 y de papel vamos a poner un centímetro más le vamos a poner 41 yo le pongo 610 o 410 porque está en milímetros así que bueno ahí le damos a aceptar bueno acá tenemos fuente de rollo del papel tipo a papel vamos a dejarle usar ajuste de la impresora y acá tenemos el tema calidad de impresión está seleccionado estándar pero si deseleccionamos ajustes sencillos nos va a aparecer modo de impresión modo de color y resolución lo que podemos hacer es ponerlo en alta calidad en este caso que nosotros usamos calidad alta tenemos también calidad máxima y opciones de calidad donde le damos más velocidad o más calidad igual como en cualquier otra impresora así que bueno yo le voy a poner vamos a dejarlo en calidad y vamos a ir viendo cómo es la calidad de esta impresora como a ver si nos nos da buena calidad para poder sublimar así que vamos a dar calidad después tiene bueno composición acá podemos poner espejo bueno si composición de páginas y si quiere doble cara póster así que bueno en este caso no tenemos en avanzados también opciones de rollo de papel acá si lo ven dice tipo de papel de ese transfer general bueno textil porque vamos a usar textil papel restante nosotros todavía no pusimos pero la máquina reconoce cuánto va quedando de papel en el rollo cuántos metros 4 centímetros ya lo vamos a configurar bueno y acá tenemos utilidades por ejemplo test de inyectores limpieza de cabezales esto es para la mantención de la impresora así que bueno vamos a dejarla ahí después vamos a ir probando distintos modos de de calidades ponerle desactivado sin ajuste de colores o personalizado acá tenemos color o negro modo de color así que bueno vamos a probar así y vemos y a ver cómo sale ahí vamos a todo a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo va saliendo. Por el tamaño es bastante rápida. Para hacer un pañuelito para damas. Vamos a ver cómo queda. Estamos probando hoy en tela de raso. Ya vamos a probar lo que sea en seda. Con una mejor caída. Pero bueno, es lo que tenemos hoy en casa. Así que bueno. La idea era ver los colores. Cómo quedaban sublimados con la Epson SC-F570. Así que bueno. Un saludo gigante para Claudio de Tucumán y Carolina. Y Carolina. Unos amigazos que trabajan muy bien desde allá. Supuestamente él dice la jorgelina de Claudia. Sí, la jorgelina de Claudia, Carolina. Bueno, así que este video es para ellos. Bueno. Ahí vemos cómo cortó. Ya cortó, corto. Ahí está. Vemos el color. Los colores muy bien. Impecado. Bueno. Vamos a la plancha a ver cómo queda. Ahí venimos. ¿Lo mejor? Sí. Bueno. Ahí está. Tenemos el diseño. Se doblan por el calor. Se doblan por el calor. Vamos a tratar de ponerlo bien. Que antes se nos doyó la puntita. Creo que por ahí debe estar. ¿Ven? Nos quedó chica la plancha, jorgel. Sí. Máquina grande y plancha chiquita. Bueno. Nosotras vamos. Dijo Adrián. Sí. Sí, sí. Adrián nos dijo. Y luego lo vuelvo a saludar a nuestro amigo Claudio. Y a Carolina de Tucumán. Dos personas excelentes que nos hacen reír muchísimo. Y trabajan muy bien. Trabajan muy bien. Les recomiendo que entren a la página. Ya les voy a dejar abajo. En Instagram donde la gente de Tucumán y de la zona. Creo que llaman random. ¿Puede ser? Sí. Igual voy a dejar la página de ellos para que vean los trabajos en Instagram. Y la verdad muy bien. Ellos nos dieron la idea de cómo se hacen los pañuelos. Nosotros no estamos iniciando en este tema. Nunca habíamos muchos pañuelos. Pero bueno, al tener, como dije anteriormente, una máquina que imprime 61, 60 de ancho por el largo que querramos. Estoy pensando también en meter almohadones, toallas y varias cosas más que nos dé el tamaño. Mejor, ¿eh? Sí, que nos dé el tamaño de la plancha. Exactamente. Ahí estamos. Igual a lo que yo veo en la computadora, los colores. ¿Verdad? Ahí está. Acuérdense que esto es raso. Claudio nos estaba diciendo que la seda tiene otra caída y va a quedar mucho mejor. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿va mejor? Vemos el dibujito Le damos ahí, porque recién salió Lo secamos un poquitito Giramos Ahí está, perfecto Nacemos aquí que no quede doradito Vamos a ver como queda Jorge Vamos a ver Hasta ahora? Muy bien ahí está, creo que está derechito lo vemos nos quedó chica la plancha a ver un poco ahí está bien que no quede doblado claro, diríamos, el calor tiende a doblar la hoja ahí está, bueno 190 y 50 segundos, como dije anteriormente una sublimación normal ya le voy mostrando para ir despidiendo el ideito como quedaron mañana lo van a ver cocidos y Jorgelina lo va a lucir se ve lindo, eh si, unos colores hermosos imagínense lo cocidito así que quede prolijo por ahí va a quedar buenísimo bueno, vemos este que lindo también quedó perfecto colores muy lindos creo que va así Jorgel contentos, eh? si la verdad que si muy bien bueno, y acordémonos que no estamos utilizando el mejor papel que nos recomendaron, eh? estamos utilizando el papel que vino de fábrica acuérdense que siempre nosotros cuando compramos algo de fábrica por ahí no enchufan bueno, la máquina que es buena pero rollo de papel uno de los más económicos más baratos no me acuerdo la marca pero bueno eh viene cumpliendo bien acuérdense que también el raso se sublima fácil eh? toma muy bien bueno le muestro esto y ya despedimos nos despedimos del video vemos que pasa bastante bien eh? te debe pasar un poquito más para mi Jorgel si, para mi también pero bueno vemos que es el cumple acá está eh? queda lindo quedó lindo Jorgel este me gustó, ¿no? toma unos colores fuertes como dijiste brillosos muy muy lindo ahí vemos los dorados en el medio que ven que quedan se foca bien Jorgel ahí está los negros quedan muy negros si, quedan muy bien muy bien bueno mañana lo van a haber terminado en algún momento el que vamos a hacer otro videito bueno les dejo saludos y muchas gracias por ver Zona Creativa eh? será hasta el próximo video creo que la bestia ha cumplido con su expectativa ha cumplido su expectativa y contento bueno nos vemos y será hasta mañana eh? hasta el próximo video chau 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 Gracias.